El director de orquesta y compositor palaciego Manuel Bustó regresa al Teatro de la Zarzuela como responsable de la dirección musical de la gala de celebración del 45 aniversario del Ballet Nacional de España. El espectáculo diseñado por Rubén Olmo, director artístico del Ballet Nacional, tendrá lugar mañana jueves 21 y el viernes 22 de diciembre y contará con la participación de la Orquesta de la Comunidad de Madrid, bajo la batuta de Manuel Bustó. Se presentarán destacados números de la historia de la danza española y el propio repertorio del Ballet Nacional de España, con música de Bocherini, Soler, Antón García Abril, Sarasate o Ruiz de Luna, entre otros. En el marco de la gala tendrá lugar la presentación del largo documental Todo el pasado por delante de Emilio Belmonte y Luis Delgado sobre la historia de la institución y cuya banda sonora ha sido compuesta por el propio Manuel Bustó. Grabada el pasado mes de noviembre con la Orquesta de la Comunidad de Madrid, la dirigirá de nuevo en directo desde el foso del conocido Teatro de la Calle Jovellanos durante la proyección. Según palabras del propio compositor, este encargo le ha obligado como creador a adentrarse en universos estéticos cinematográficos en pro de la imagen, escribiendo tanto para orquesta sinfónica como para guitarra y percusión flamenca. Una importante presencia de música electrónica o pop rock, siempre con un sello personal. Manuel Bustó suma este encargo a los ya realizados por el Ballet Nacional Español, en el pasado como son La Bella Otero, Invocación Bolera o Jauleña, todas ellas continuando con su gira nacional e internacional. Termina así un último trimestre bastante intenso en diferentes frentes, desde la dirección orquestal con la Taipei Opera Theater, con la propia Orquesta de la Comunidad de Madrid, en la grabación el pasado noviembre del encargo del Ballet Nacional Español, con un importante estreno en cargo de la Fundación SGAE y la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas, en la temporada de la Orquesta Ciudad de Granada, Soniquete Sinfonía del Ojondo Nº 1, publicado por Vienesa Universal Edition, y presentando también su segundo poemario, titulado Sombras en la Luz, con la editorial Pangea. Destacar para este 2024, que entra en la agenda del director de los palacios, su debut al frente de la Orquesta de Córdoba, y en el foso del Teatro Villamarta de Jerez, como director musical de la Traviata de Verdi, que contará con Sabina Puértolas, Antonio Gandía y José Antonio López como protagonistas.